Mira, en estos momentos las plantas, tanto de Nestlé como de Santa Clara, que fueron las plantas más conflictivas que hemos tenido estos últimos tiempos, evidentemente yo creo que un poco obedece a la crisis del sector. Están trabajando, no, no te digo el 100%, pero sí al 25% están trabajando, están produciendo. Así que bueno, esperemos que en este segundo semestre mejore la situación, ¿no es cierto? Pero hasta ahora están trabajando al mínimo de la capacidad, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque son plantas que tienen capacidad, suponete, de Nestlé para un millón de libros y están trabajando 250.000. ¿Y los puestos de trabajo en este sentido? ¿Se han resentido? Mira, los puestos de trabajo nosotros, bueno, hemos tenido un montón, infinidad de audiencias en la Secretaría de Trabajo para tratar de evitar no solamente las suspensiones, sino los despidos también. Y bueno, ha dado su fruto. Hasta ahora no han despedido gente. Ni tampoco suspendido. ¿Somos optimistas en ese aspecto? Bueno, esperemos que esto mejore la situación ahora en el segundo semestre, como todo el mundo dice, ¿no es cierto? Pero bueno, somos optimistas en ese aspecto, ¿no es cierto? Fernando, ¿y paralelamente están discutiendo paritarias? Paralelamente se está discutiendo paritarias. La semana pasada ha habido un par de reuniones en la Federación con la Cámara Empresarial, de los cuales no ha llegado ningún acuerdo, vale aclarar que estamos en conciliación obligatoria hasta el 6 de junio, debido a que no ha habido ningún acercamiento de las partes. Las pretensiones de la alimentación nos condicen con lo que están ofreciendo los empresarios. ¿Qué es lo que piden ustedes? El 48% está pidiendo el sindicato de alimentación, alimentación también del 48% y los empresarios en la última reunión de la semana pasada ofrecieron el 30% en 3 veces. ¿Están lejos todavía? Están lejos, bueno, esto te demuestra las claras, creo que va a ser, después que termine la conciliación obligatoria, yo creo que va a ser una lucha en cuanto a paros y algunas medidas de fuerza. Amén.